La ha matado, ya voy a dejar de su hijo de esta. Ya voy. Me falta, no lo hago. Ayúdame, apete a la herida. ¡Ah! ¿Para la fe? ¿Para la fe? Aquí, 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 aquí. Mira, voy a dejar de su hijo de ti. ¡Vamos, ya! ¡Cójame, se lo peiné! ¡Cójame! ¡Cójame! Gracias.